Vamos a invitarlos a bailar agarrando a su parejita Vamos a bailar esta noche con Daniel Reyes Sonido Constelación 82 Vamos agarrando pareja, vamos a bailar una cumbia de alto nivel Sonido Constelación 82 Infieles 82 Infieles 82 Esa noche por El Pajarito Isamón 2082 Para toda la banda de Antonio Revenadora La Bala del Sur de Puebla Metálico de la Poblán Básica Para el que Isamón De alto nivel lo pinta Todos los escapallazos Can y Danny Boyz Ubatera 16 Vamos a invitar Un canal de Toca 1 Vamos a envitar 4 Vamos a invitar ¿Qué hay? Quiero, quiero, quiero Si queremos, que queremos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!